Pues a propósito de accidentes, vamos en vivo a Cali, porque en cuidados intensivos permanecen los tres heridos del accidente en la vía Ayumo, que registramos ayer. El siniestro dejó seis personas muertas, yaño Díaz, que es lo último. Buenas tardes. Buenas tardes, que es crítico el estado de salud de estas tres personas que permanecen en diferentes centros asistenciales de Cali, y entre ellos uno que se encuentra aquí en la clínica Versalles, que en las últimas horas fue pasado a la unidad de cuidados intensivos debido a que los médicos dicen que no coordina sus palabras, a pesar de que se le hacen algunas preguntas, él tiene una amnesia, al parecer temporal. Me encuentro con uno de los familiares de este paciente de 44 años, que nos cuenta la situación de su familiar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues el estado de mi primo es muy delicado, la verdad hemos hablado varias veces con él, pero pues él no coordina nada, le hemos preguntado quiénes somos, sus primos, y la verdad dice que no se acuerda de nada. En ese momento él está estable, está dormidito, el parte del médico todavía no lo han dado muy bien. La verdad ahorita pues tiene varias fracturas, que es la clavícula, la mano, pero pues estamos a la espera de que los médicos pues nos digan algo concreto para saber en verdad cuál es el estado de él en estos momentos. La verdad en estos momentos estaba muy dormido, la noche en medio pues lo pudimos ver, no coincidía con nada lo que él decía, no se acordaba de nada. Muchísimas gracias. Es la situación de salud de este paciente de 44 años que iba en el camión rumbo a Pereira. En las próximas horas será sometido a una intervención de clavícula, también a una reconstrucción en cuero cabelludo, y nosotros seguimos pendientes aquí de la situación con este paciente. En Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol. Noticias Caracol.